Una reunión muy importante en el marco de esta convocatoria. Si acordamos y consensuamos que la provincia puede elevar un único proyecto en función de las demandas, las urgencias que tiene el gobierno de la provincia. La provincia necesita en este contexto de la emergencia sanitaria del desarrollo científico y tecnológico impulsado por los actores de la generación de conocimiento, que en este caso son las universidades y los institutos científicos y tecnológicos. La decisión de la provincia ha sido convocar a las universidades, UTN, Universidad de Barcelona, Universidad Nacional, UNDEC, a que sea un trabajo colaborativo y avalado de manera mancomunada. Y por supuesto, recetar de parte de las universidades cuáles son las inquietudes y también las iniciativas de hacer investigación en torno a esta problemática. Nosotros acompañamos y celebramos esos temas y esas líneas que hoy se están pensando. Para nosotros sentir que somos parte y que tenemos que ser parte de esta apuesta de la política pública, de consolidar el conocimiento como bien público, de que nuestros investigadores intelectuales seamos convocados a aportar para resolver estos problemas que hoy tenemos en nuestra población, en el marco de la salud, en el marco de la economía, en el marco también de las condiciones de vulnerabilidad que vive nuestra población, es importante. Estamos trabajando en diferentes proyectos, queremos fortalecer todo lo que es el componente de testeo, estamos viendo alternativas para, digamos, fortalecer y mejorar las capacidades provinciales y de las universidades para hacer más y mejores test. Estamos trabajando sobre plataformas de remediación desde el punto de vista de la actividad económica, estamos buscando ver de qué manera creamos plataformas de comercio electrónico para que tanto los consumidores como los que ofrecen servicios y productos puedan tener un vínculo que sea a su vez accesible en términos de costos, que no tengan que ir a plataformas privadas, sino que sea el Estado el que protagonice esa accesibilidad. Estamos viendo herramientas de acceso educativo, hemos hablado con el Ministro de Educación, bueno, la universidad tiene mucha experiencia en lo que es formación virtual. Nosotros estamos muy comprometidos en esta pandemia, la universidad, el gobierno de la provincia de La Rioja, las distintas organizaciones que estamos aportando, porque entendemos que este es un problema de todos los riojanos, las riojanas, y nosotros creemos y estamos convencidos que es desde el conocimiento, desde la universidad pública.